Dar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del venidero gobierno de unión y reconstrucción nacional sobre las siguientes bases. Primero, objetivos del próximo gobierno, la justicia social como prioridad. Uno, el modelo político que nos gobierna ha convertido al pueblo de Venezuela en objeto de una ideología y no es sujeto de su propia transformación positiva. Así, lo han escojado de su dignidad y libertad. Desde la unidad, todas nuestras acciones y políticas, tanto desde el gobierno como en la lucha para alcanzarlo, tendrán a los venezolanos más desfavorecidos y vulnerables como objeto central y permanente de su gestión. Para ello, procuraremos acciones específicas para superar todas las penurias que por culpa de este régimen y su política nos ha tocado vivir y nos comprometemos en hacer todos los esfuerzos para alcanzar la dirección del Estado con el único propósito de encauzar desde allí un verdadero gobierno comprometido con los venezolanos más.